¿Verdad? Sí, es graciosa cuando lo decís así, Flor, pero bueno, es un tema controvertido. Por un lado, por todo lo que se supo de él en el último tiempo, estamos hablando de Jay Mamón. Porque se filtró, ¿vos sabías que él va a la mesa de Juana hasta el fin de semana? Claro que sí, va. Supuestamente iba a tirar la bomba. Juana Viale, que volvió del océano, ya hace su programa el domingo. Jay está de invitado para quienes lo quieran ver al mediodía. Justo va a competir con la peña de Morphe. Sí, mirá que loco, ¿no? El domingo. Y la idea era anunciar su nuevo programa en Net TV, que va a tener él, que no está todavía muy claro de qué se va a tratar. Pero bueno, la noticia la contó Marina Calabró en su columna en la radio, que siempre maneja muy buena información. Así que es raro, o sea, se generó como siempre en las redes, dichos de un lado o del otro, si está bueno que vuelva, si no. Por lo que sabemos, por las últimas informaciones, va a volver a la tele al Canal Net. Quería saber tu opinión luego de la cancelación, este retorno. Yo estoy absolutamente en contra de la cultura de la cancelación, no me gusta. No tiene ninguna razón legal para no trabajar. A mí la cultura de la cancelación en líneas generales no me gusta. No me gusta esta cosa de cancelar y que todos vamos para un lado y lo odiamos y que no tiene derecho a aparecer nunca más en televisión. No me gusta eso. En líneas generales no me gusta. Este país es muy blando con respecto a las leyes. A las leyes, eso sí. Porque te das cuenta que cualquiera hace cualquier cosa, como sabe que no hay ninguna consecuencia. Entonces siento que hay determinadas situaciones. El que mata, el que viola, el que maltrata a un hijo y le hace una cosa espantosa, eso a la cárcel. Y no, es bueno un añito como hacen acá y no sé qué, y ponen un recurso, tienen guita, salen. No, no, las cosas como tienen que ser, porque no es todo igual, no da todo lo mismo. Estás en el 7.